Mazaplán, con un pisa y corre en Mazaplán, Andrés Manuel López Obrador se dirigió el pasado 7 de diciembre a Nayarit para poder recorrer las zonas de desastre que dejó por su paso el huracán Huila. Antes de salir de Sinaloa el presidente de México entró a un kiosco ubicado en la entrada de la sindicatura de Villa Unión para regalar una foto y un abrazo. En exclusiva, llegó un video a la redacción de periódico El Debate Mismo que muestra a AML o entrando a una tienda de autoservicio llamada Kiosco y después de varios segundos se ve como el tabasqueño regala una foto y un abrazo a un paramédico de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar. El material tiene una duración de 2 minutos con 30 segundos y además deja ver el momento justo de cuando diversas camionetas arriban al lugar y dos hombres junto con López Obrador entran a la tienda. El pasado lunes, el máximo ejecutivo mexicano entró a una tienda OXXO para comprar un café, sin embargo vivió lo que muchos mexicanos sufren al encontrar una caja de cobro abierta. Andrés Manuel López Obrador llega a un OXXO y solo encuentra abierta una caja. Foto, especial en una de las fotografías y aprecia el momento en que está parado frente a la máquina de café vestido sencillamente con una camisa blanca, pantalones oscuros y zapatos, sin escoltas ni nadie de seguridad. Además, el presidente de México accedió a tomarse una fotografía con el empleado, quien publicó la selfie en sus redes sociales. Andrés Manuel López Obrador llega a un OXXO. Punto. Foto, especial en esta nota. ¡Gracias!